Mira nomás que ajusta, ahí está echadote la cuarentena, no se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renda, no trabaja, te pasas en serio, no tienes vergüenza. Ah, es sabroso, como descansa. Ay, el mismo. Despiértate dormilón. Despiértate bello durmiente. Dormilón, despiértate. Despiértate bello durmiente. Tiene sueño pesado. Despiértase bello durmiente. Oiga, pero aquí está profundo, ve. Pero déjenlo que duerma. Venga bello durmiente, despiértese. Despiértate. Despiértese bello durmiente. Despiértese bello durmiente. Ya amaneció, ya son que las 10 de la mañana, un gato durmiendo es que hasta las 10 de la mañana debería darles pena. Y eso que esté en una cama, ni si sea ropa. Bueno, les presento a Michu, la mascota de la casa. Ella es muy contenta. Tener una mascota conlleva una gran responsabilidad. Es un gato macho. Él tiene unos colores preciosos. Él es blanquito. Si uno lo voltea por aquí, si uno lo voltea por aquí, Michu. Michu, volteé. Se volteé. Tiene una pinta aquí, toda de colores. Muestra. ¿Tiene los ojos amarillos verdosos? Míralo ahí. Míralo los ojos. Michu, ay, Michu, te ha despertado. Michu. Tiene carita de... Tiene carita de dormido todavía. Tengo de duerma. Mira, ay, se estira sabroso. Y tiene su abaniquito también. Mira, le sopla. Está en la cama. Ya está mostrando síntomas de enojamiento. Esto ya tiene la cola un poquito... Sí, ya está despierto. Ah, mira la amarga que tiene aquí debajo de la patica. Tiene los deditos rosaditos. Sí. Y aquí estos negros. Para que no salgas tú ahí en el video, sino solamente el gatito. Ahí está. Bueno, amiguitos, esto es todo. Esta es la mascota Michu. Recuerden que... Tener una mascota... Tener una mascota... Conlleva una gran... Conlleva una gran responsabilidad. Chao. Chao, amiguitos. Ah, Michu. Michu. ¿Qué hace, Michu? Mira esos ojos que tiene Michu. Parece que tú eras delineador. Ah, Michu. ¿Estás contento, Michu? Michu. ¿Estás contento, Michu? Te ves relajado, Michu. Bien relajadito, Michu. Bueno, Michu, ya más necesitas juguetón. Quiero verte los ojos... Esos ojos amarillos, pero ábrelos... Hay que abrirlos bien, Michu. Sí. Son como amarillo verdoso. Michu, tienes que abrir bien los ojos. Quiero vértelos. Bien. Vamos a enfocarlo aquí con la cabeza, sacándola por la silla. Bueno, ahí se las están viendo los ojos amarillos. Un poquito. Aquí cambiaron de color. Michu. Sí, ya se le ven los ojos amarillos. A ver, Michu. Michu, enfócame. Enfócame la vista. Michu. Ahí. Ya casi. Estás mirando hacia abajo. Ahí te enfoqué. Mira esos ojos. Los ojos amarillos. A veces se le ven verdes. Dependiendo la luz que le pegue. Cambia el color de los ojos. Mira, ahí sí se le ven amarillos. Muéstranme, Michu, esos ojos. Míralos ahí, como van cambiando de color. Michu, es la mascota de la casa. Sí, mascotita de la casa. Sí, mascotita de la casa. Ah, Michu. Michu. Las mascotitas hay que quererlas. Hay que cuidarlas. Michu. Bueno, Michu, te dejo quieto. Chaito. Sí. Voy a grabar a Michu. Que Michu me contesta cuando yo le hablo. Hola, Michu. ¿Qué tal, Michu? ¿Cómo te ha ido, Michu? ¿Ah? A ver, Michu. Michu. Dime algo, Michu. Bueno, no le entendí, pero dijo algo. Siempre cuando hay comida, Michu pide. Cierto. Así es Michu. Así es Michu cuando tiene hambre. Se desespera cuando tiene hambre. Michu. Michu, Michu. Ese es Michu. Vende comida. ¡Oh, Michu! Estás ansioso, Michu. Llegó la hora de la cena. ¿Ah, Michu? Yo tendría que estar en la merienda porque todavía no es de noche. ¡Ah, Michu! Llegó la hora de la cena, Michu. De merienda. ¿Qué quieres comer, Michu? Concentrado, ¿verdad? ¿Verdad? A él le gusta mucho el concentrado. Se desespera cuando uno llega por aquí y maneja las cosas. Michu. Hola, Michu. De hola, Michu. De hola. Se desespera, Michu. Michu. Sí. Vamos a echarle un poquito. Ese es el Michu. Vamos a echarle un poquito de concentrado. Entonces, cuando él tiene hambre. Se le da comida. Se desespera. Se le da comida. Eso quiere decir que el cual no tiene hambre, la pide. Michu. ¿Puedo hacerle los honores? Bueno, Michu. Vamos a darte tu comidita. Bueno, Michu. Voy a hacer los honores, ¿sí? Voy a ponerlo ahí. Y, mira. ¡Milito! Se desespera. Pero ahí tiene su alimentito. Se lo está comiendo con mucha gana. Ese es Michu. Vamos a prender la linterna. A verlo. Está saboreándose su comidita. Y lo bueno es que uno lo puede acariciar. Y... Es mansito. Es mansito. Porque está estirilizado o tapado. Es el gatito de la casa. Bueno, Michu. Nos vemos. Y recuerde que... Una mascota... Conlleva... Una gran responsabilidad. Michu. Di miau. Otra vez miau. Michu, di miau. No se te escucha lo que dices miau. ¿Qué tienes? Michu, hambre. Cuando tiene hambre, dice miau. Vamos por aquí a su nalele alimento. A ver. No se te escucha lo que dices. 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 No se escucha lo que dices. No se escucha lo que dices. Así es como maullía un gato, escúchenlo. Estos son los maullidos originales de un gato. Así. Es eso, es eso. Ya lo ven. Maullidos originales de un gato. Bueno Michu, se te nota que tienes apetito. Va a llegar tu concentrado. Ahí va, concentrado para Michu. Se te nota que tienes apetito ahora mismo.